Así es como Ángela impactó con este vestido que estuvo portando el día de ayer en Colombia. Vean cómo lucía los colores de Colombia. Y es que ustedes saben que Ángela es muy querida en Colombia. A ella la adoran, la aman. Muchos son muy fans de las canciones mexicanas y más interpretadas por Ángela Aguilar, la princesa de México y del regional mexicano. Vean cómo estuvo reaccionando el público al ver que Ángela Aguilar estaba entrando con ese vestido tan divino que se le veía a Ángela luciendo súper guapa. Así que lo vemos a continuación. Ángela Aguilar Ángela Aguilar Ángela Aguilar ¿Qué opinan ustedes acerca de este gran concierto de Ángela Aguilar? Sin duda una noche inolvidable que se estuvo captando ahí por muchas personas y es que los de Colombia quedaron fascinados y tan pero tan felices de ese gran concierto pues tanta preparación en donde Ángela también pues se encontraba en prueba de sonido así que todos muy preparados en ese momento así que ¿Qué opinan ustedes al ver a Ángela Aguilar luciendo ese vestido tan bello que llevaba el día de ayer?